¡Hola, Supercamión! ¡Los bebés parecen tener miedo de la pequeña araña! ¡Miren! ¡La araña es inofensiva! ¿Qué pasa, bebés? ¡Wow! ¡La araña se está volviendo enorme! ¡Oh, no! ¡Tienes que detenerla antes de que lastime a alguien! ¡Dr. Zeke! ¡Tú cambiaste el tamaño de la araña! ¡AutoCity está en pánico! ¡Oh, no! ¡Walter está atrapado en una telaraña! ¡Tienes que salvarlo! ¡Los autos no te dejan avanzar! ¡Es hora de transformarte! ¡Carro de policía! ¡Usemos tus sirenas para despejar el camino! ¡Está funcionando! ¡La araña va a atacar a Walter! ¡Date prisa, Supercamión! ¡Justo en el momento adecuado! ¡Estás bien, Walter! ¡No te preocupes! ¡Supercamión te va a liberar! ¡Eres libre, Walter! ¡Ve a buscar un lugar seguro! ¡Supercamión va a detener a la araña! ¡Cuidado! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Estás atrapada, Gran Araña! ¡Supercamión! ¡Dr. Zeke está detrás de ti! ¡Oh, no! ¡Dr. Zeke está usando el arma en la araña de nuevo! ¡Cúbrete, Supercamión! ¡A este tamaño, la araña va a destruir la ciudad! ¡Ahí va el Dr. Zeke! ¡Debes tomar el arma de Dr. Zeke y úsala para traer la araña de vuelta a la normalidad! ¡Estás bajo arresto! ¡Supercamión, deténlo! ¡Oh, no! ¡Dr. Zeke se cubrió detrás de la araña! ¡Tienes que conseguir esa pistola! ¡Es hora de usar la ST-3000! ¡El Superimán traerá el arma! ¡Demasiado tarde para agarrar el arma, Dr. Zeke! ¡Está funcionando! ¡Fiu! ¡La araña ha vuelto a la normalidad! ¡Será mejor que no escapes en esa dirección! ¡Te lo advertí! ¡Eso le dará una lección a Dr. Zeke! ¡Llevemos a la araña de vuelta a donde pertenece! ¡Con este tamaño, la araña es muy amigable! ¡Hasta quiere jugar! ¡Es un día muy caluroso en el parque! ¿Cierto, Supercamión? ¡Beber limonada es una buena manera de refrescarse! ¡Oh, parece que las nubes de la lluvia se están reuniendo! ¡Oh, no! ¡Ese fue un rayo! ¡Oh, no! ¡Parece que esto es una tormenta eléctrica! ¡Lo mejor es que lleves a los camiones bebés a casa, Supercamión! ¡Camiones bebé, no! ¡No deberían pararse debajo de un árbol durante una tormenta! ¡Es muy peligroso! ¡Sani y Barry están en problemas! ¡Supercamión, es hora de transformarse! ¡No se preocupen, bebés! ¡Supercamión los va a ayudar! ¡El fuego está apagado! ¡Camiones bebés necesitan salir del parque! ¡No tengan miedo! ¡Puedes hacerlo! ¡Espera! ¿Dónde está Chile? ¡Oh, no! ¡Chile tiene miedo a los rayos! ¡No está mirando por dónde va! ¡Supercamión, ¿crees que Chile se detendrá antes del borde del puente? ¡Tienes razón! ¡Está muy asustado! ¡Tienes que ayudar a detenerlo, Supercamión! ¡Guau! ¡Ese fue una gran salvada, Supercamión! ¡Chile está seguro ahora! ¡Oh, no! ¡El humo está siendo difícil de ver, Supercamión! ¿Dónde están Sani y Barry? ¿Puedes verlos? ¡Oh, no, Supercamión! ¿No puedes encontrar a los camiones bebés? ¡Donde quiera que estén, estoy seguro de que tienen mucho miedo! ¿Qué vas a hacer, Supercamión? ¡Es hora de hacer otra super transformación, Supercamión! ¡Un helicóptero es una muy buena idea! ¡Cuando más alto vayas, más puedes ver! ¡Puedes verlo de ahí, Supercamión! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Ahí están! ¿Pero a dónde van? ¡Oh, no! ¡Estaban perdidos! ¡No pueden ver a través del humo! ¡Supercamión, tienes que apagar el fuego de una vez por todas! ¡El humo se irá! ¡Si usas la ST-3000! ¡Lo estás haciendo, Supercamión! ¡Estás apagando el fuego en las copas de los árboles más altas! ¡Berry y Sunny están en peligro! ¡Supercamión, tienes que salvarlos ahora! ¡No! 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 ¡Bien hecho, Supercamión! ¡Apagaste el fuego! ¡Puedes ver a los bebés de nuevo! ¡Mira ahí, Supercamión! ¡Él te guiará a casa! ¡Todo el mundo puede irse a casa a salvo ahora! ¡Hace tanto calor! ¿No sería agradable otra tormenta ahora? ¡Mejor refresquémonos con una limonada! ¡Hey, muchachos! ¿Practicando cabezazos? ¡Con cuidado! ¡No la dejen caer! ¡He oído que hay tiburones en el río! Parece que algo está mal. Será mejor que investigues. ¡Woohoo! ¡Walter estaba en camino al juego de fútbol! ¡Es un árbitro! ¡Hay demasiado tráfico! ¡Walter no puede pasar! ¡El juego no puede comenzar sin él! ¡Ah! 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 ¡Mam! ¡Ah! 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 ¡Walter! ¡Super Camión está aquí para ayudar! ¡Oh! ¡¿Alguna idea! ¡Ah! 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 ¡No creo que eso funcione! ¡Correcto! ¡Deberías transformarte! ¡Cballo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me gusta! ¡Muy bien! ¡Ahora Supercamión pasará directo por el tráfico! ¡Wow! ¡Muy rápido! ¡Así es! ¡Vas a tener que saltar o Walter no lo hará a tiempo! ¡Wow! ¡Lo lograste! ¡Oh no! ¡Hay demasiada basura en la pista! ¡No puedes pasar! ¡Va linda! ¡Walter! ¡Sal hacia afuera! ¡Está bien! ¡Supercamión tiene un plan! ¡Cuidado ya! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, a mano! ¡Oh no voy! ¡Está todo bien, Walter! ¡El ST-3000 sabe a dónde ir! ¡ST-3000! ¡Vuela! ¡Así es! ¡La estrella de fútbol de AutoCity está volando hacia el juego! ¡Parece que llegaste justo a tiempo, Walter! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta el fútbol! ¡Qué lindo día para un viaje escolar al parque! ¡Seguro que patear la pelota es divertido! ¡Oh oh! ¡Hay alguien que no puede compartir! ¡Está conduciendo hacia el parque! ¿A dónde se fue? ¡Mejor llama a Super Camión, Lily! ¡Hola, chicos! ¡Eso se ve divertido, pero Lily necesita tu ayuda, Carl! ¡Uno de los bebés se esconde en el parque! ¿Puedes ayudar? ¡Súper Camión está aquí para ayudarte, Lily! ¿Alguna señal del bebé? ¡No se preocupen! ¡Súper Camión lo encontrará! ¡Ahí! ¿Podría ser él? ¡Ups! ¡No era él! ¡Este es un gran parque, Super Camión! ¡Quizás deberías transformarte! ¡Un auto de carreras! ¡Buena idea! ¡Tiene que estar aquí en alguna parte! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Cerca del puente! ¡Tranquilos, bebés! ¡Super auto de carreras te lo traerá de vuelta! ¡Ah! ¡El carro bebé ahora quiere compartir! ¡Oh, oh! ¡La pelota está en el árbol! ¿Puedes bajar la Super Camión de carreras? ¡Eso, Super Camión! ¡Apunta a la otra pelota! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otro tres! ¡Ah! ¿Y qué tal si usas el gadget de la ST3000? ¡Ajá! ¡Aquí tienen! ¡Están compartiendo de nuevo! ¡Buen trabajo, bebés! ¡Los juguetes siempre son más divertidos cuando los comparten! ¿No es así, super auto de carreras? ¡Gracias por enseñarles a los bebés a compartir super camión! ¡Lily te compró un rico pastelito! ¿Te gustaría compartirlo? ¡Tenemos un gran partido de fútbol hoy! ¡Parece que Crocomile también quiere jugar! ¡Muy bien! ¡Pero tienes que prometer que jugarás limpio! ¡Ok! ¡Intentémoslo! ¡Gracias por ver el video! ¡Súper camión! ¡Esto no es un juego limpio! ¡Crocomile hace trampa! ¡Es hora de hacer algo al respecto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo salvaste, Súper Camión! ¡Juguemos otra vez! Súper Camión se asegurará de que Crocomael juegue limpio. ¡Hiciste una falta, Crocomael! ¡Vas a recibir una tarjeta roja! ¡Eso es, Crocomael! ¡Oh, no! ¡Polvo para dormir! ¡Ahora tenemos un gran problema! ¡Es hora de usar la ST-3000! ¿Manguera de agua? ¿Qué se supone que vas a hacer, Súper Camión? ¡Ganemos el juego! ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Y tenemos un empate! ¡Gooooool! 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 ¡Gooool! 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 en Crocomile? ¡Quizás Walter te pueda ayudar! ¡Oh no! ¡No puedes hacer muñecos de nieve de esta manera! ¡Crocomile, tienes que liberar a Walter! ¡Ey, supercamión! ¿Un nuevo desafío para Marley? ¡Espera! ¡Los autos necesitan tu ayuda en el parque! ¡Ahí está Crocomile! ¿Qué estará haciendo? ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Él está tratando de congelar a Amber y Carrie también! ¡Aseguremos a las chicas primero! ¡Necesitas transformarte! ¡Tienes que sacar a Carrie y a Amber del camino! ¡Eso, como Lego! ¡Oh no! ¡Walter también se está deslizando! ¡El bloque de Walter necesita algunos ajustes! ¡Primero tenemos que encontrar a Crocomile! ¿Para dónde se fue? ¡Cubos de hielo! ¡Vamos para allá! ¿Qué pasa, Marley? ¡Crocomile está congelando la electricidad de la ciudad! ¡Cuidado! ¡Gracias, Marley! ¡No eres el único que puede romper el hielo! ¡Ten cuidado, supercamión! ¡Están a salvo ahora! ¡Aún tienes a alguien a quien ayudar! ¡El último! ¡No te apresures! ¡Tienes mucho tiempo para hacer muñecos de nieve! ¡Guau! ¡Eso fue muy divertido! ¡Alguien necesita de supercamión! ¡Oh no! ¡Parece que el bebé se está congelando! ¡Oh no! ¡Parece que el bebé se está congelando! ¡Ese bebé necesita una bufanda y un sombrero! ¡Creo que Máximo tiene! ¡Podemos recogerlos en el camino! ¡Ajá! ¡Oh no! ¡Supercamión! ¡Detente! ¡Te vas a quedar atrapado! ¡La calle está completamente nevada! ¡Tienes que encontrar alguna manera de derretir la nieve! ¡Un camión catapulta! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Máximo! ¡Por favor, danos el sombrero y la bufanda para el bebé! ¡Tengan cuidado ustedes también! ¡Está cubierta de hielo! ¡Parece que necesitamos otra transformación! ¡Sí! ¡Camión superventosa! ¡Vamos a salvar a los bebés! ¡Oh no! ¡Los tres bebés tienen mucho frío! ¡Supercamión! ¡Tenemos que vestirlos rápido! ¡Pero cómo hacemos eso! ¡S.T. 3000 es la respuesta! ¡Guau! ¿Clonaste a Amber? ¡Ahora podemos vestir a los bebés el doble de rápido! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Los bebés vuelven a estar calientitos! ¡Aquí está nuestro nuevo amigo de la nieve! ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Guau! ¡Un partido de fútbol de superhéroes! ¡Asombroso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Crocomile! ¡No te robes el balón! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mile! ¡Tú no deberías ser tan malo! ¡Oh, no! ¡Tiene la pistola que agranda o reduce los tamaños! ¡Corran! ¡Bebé Spiderman! ¡Bebé Spiderman! ¡Bebé Iron Man está atascado! ¡Súper Camión! ¡Haz algo! ¡Vamos, supercamión araña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quédate ahí, bebé! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Es la pistola de tamaños! ¡Tienes que recuperarla! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Oh, no! ¡Vuelve a intentarlo, supercamión! ¡Ah! ¡Bebés! ¡Tenemos que trabajar en equipo! ¡Vamos a tomar la pistola de Crocomile! ¡Sí! ¡Lo puede ver! ¡La tienes! ¿Dónde está Crocomile? ¿Cómo podemos encontrarlo? ¡Mini supercamión! ¡Eso es impresionante! ¿Dónde está Crocomile? ¡Crocomile debe estar ahí! ¡Bebé Iron Man! ¡Tú sabes qué hacer! ¡Hazlo del tamaño adecuado! ¡Crocomile pide disculpas por haber interrumpido el juego! ¡Está bien, Crocomile! ¡Te perdonan! ¡Vamos a jugar! ¡Gracias, supercamión! ¡Hola, chicos! ¡Vaya! ¡Parece un verdadero equipo de fútbol! ¡El jugador rojo hace un increíble pase al jugador azul! ¡Ahora el jugador azul al amarillo! ¡Y el amarillo se lo pasa a supercamión! ¡Qué maravillosa recepción por el delantero de AutoCity! ¡Guau! ¡Gran golpe, Chili! ¡Buen pase también, Barry! ¡Es un golpe loco, Sunny! ¡Sólo espero que la pelota no quede atascada en alguna parte! ¡Oh, chico! ¡Lo vi venir! ¡No te sientas mal, Sunny! ¡Esto le puede pasar a cualquiera! ¡No te preocupes! ¡Supercamión lo traerá de vuelta! ¡Es hora de transformarse! ¡Un camión bomberos! ¡Buena idea! ¡Lo veo! ¡Con tu super escalera puedes recuperar la pelota! ¡Oh, oh! ¡Creo que la escalera no es lo suficientemente larga para alcanzar la pelota! ¡Buena idea, supercamión! ¡Puedes empujar la pelota fuera del edificio con agua! ¡Justo en el blanco! ¡Miren, va bajando! ¡Supercamión tiene razón, bebés! ¡Es mejor que se queden ahí hasta que recuperen la pelota! ¡Qué extraño! ¡Estoy seguro de que la pelota se cayó por aquí! ¿No la ves de verdad, supercamión? ¿Qué es ese ruido? ¡Supercamión, mira ahí! ¡En el canal! ¡Oh, no! ¡La corriente se está llevando la pelota! ¡Rápido, supercamión! ¡Es hora de transformarse! ¡Wow! ¡Un super bote! ¡Bien pensado, supercamión! ¡Oh, no! ¡La pelota se dirige a la alcantarilla! ¡Si entra allí, no podemos recuperarla! ¡Date prisa, supercamión! ¡La pelota casi se ha ido! ¡Tendrás que subirla con algo, supercamión! ¡El gancho atrapador! ¡Impresionante! ¡Vamos, supercamión! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí! ¡La pelota está a salvo! ¡Aquí está la pelota! ¡Y aquí está, supercamión! ¡Perfecto! ¡Cuidado, supercamión! ¡Vas a mojar a alguien! ¡Gran trabajo! ¡Ahora llevemos esa pelota de regreso donde los autos bebés! ¡Van a estar muy emocionados al recuperar su pelota! ¡No puedo creerlo! ¡Están jugando con un frisbee ahora! ¡De todas formas, eso también parece divertido! ¡Guau! ¡Mira todo ese tráfico en Autocity! ¡Están haciendo trabajos en el camino! ¡Oye! ¡Aquí está Frank! ¡El camión bombero con su hijo, Chili! ¡El estancamiento es demasiado grande! ¡Es muy buena cosa que Frank conozca tan bien a Autocity! ¡Tal vez pueda encontrar otro camino! ¡O tal vez no! ¡Ustedes no están teniendo mucha suerte hoy, ¿no? ¿A dónde van? ¿Van a hacer un viaje escolar? ¡Tal vez Supercamión pueda ayudarles a conseguir pasar por todas las obras en Autocity! ¡Gracias al cielo que estás aquí, Carl! ¡Hay trabajos y obras por todo Autocity! ¡Pero Bebé Chili necesita llegar a la escuela rápido! ¡Antes de que se pierda su viaje escolar! ¿Crees que Supercamión podría ayudar? ¿Te vas a transformar, Supercamión? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Mírenlo cómo va! ¡Ahí están, Supercamión! ¡Este va a hacer un mega salto! ¡Ahí están, Supercamión! ¡Súpercamión ha venido al rescate! ¿Cómo puedes ayudarlos a ir a la escuela, Supercamión? ¡Ah! ¡Ruedas saltarinas para saltar sobre el tráfico! ¡Buena idea, Supercamión! ¡Vamos a probar! ¡No te preocupes, estarás bien, Frank! ¡Vamos a la escuela ahora! ¡Hay mucho por saltar! ¡Pero nada que Supercamión no pueda manejar! ¡Parece que Frank está disfrutando del paseo después de todo! ¡No te preocupes, Supercamión! ¡Justo a tiempo! ¡Hermoso Supercamión! ¡Diviértanse en su viaje escolar! ¡Gracias por todo, Supercamión! Si no fuera por ti, el hijo de Frank se habría perdido su viaje escolar. ¡Que tengan un muy buen día ustedes dos! ¡Hasta la próxima! ¿Qué está pasando en este bosque? ¡Los animales se están volviendo enormes! ¡Dr. Six, será mejor que corra! ¡Hay animales gigantes en este bosque! ¡Mira! ¡Ese tigre bebé todavía tiene un tamaño normal! ¡Ya veo! ¡Este es uno de tus malvados planes, Dr. Six! ¡Oh no! ¡Los animales gigantes están destruyendo Autocity! ¡Este fue tu plan desde el principio, Dr. Six! ¡Supercamión! ¡Autocity necesita tu ayuda! ¡Tienes que detener al Dr. Six! ¡Así es, Dr. Six! ¡Súpercamión te persigue! ¡Oh no! ¡La araña te está mirando! ¡Y no parece muy amigable! ¡Tienes que pensar rápido, Supercamión! ¡Dr. Six se escapa! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Supercamión! ¡Supercamión, cuidado! ¡La gallina y el pollito están bloqueando tu camino! ¡Qué estás haciendo! ¡Estás loco! ¡Wow! ¡Súpercamión! ¡Pensé que no ibas a lograrlo! ¡Corre, Supercamión! ¡Te están atrapando! ¡Wow! ¡Eso fue muy aterrador! ¡Si yo fuera tú, no me reiría mucho, Dr. Six! ¡Así es, Dr. Loco! ¡No puedes esconderte de Supercamión! ¡Auch! ¡Eso debe haber dolido! ¡Parece que Dr. Six va a necesitar descansar, ¿eh? ¡Supongo que no fuiste el último después de Dr. Six, Supercamión! ¡Matilda mantendrá un ojo en Dr. Six, Supercamión! ¡Tienes que volver a la normalidad a esos animales! ¡Supercamión, ¿para qué es esa pistola? ¡Una pistola reductora! ¡Gran idea! ¡Bueno, vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Buen trabajo, Supercamión! ¡Ahora solo nos falta... ¡Eso es! ¡Tienes que quedarte callado! ¡Si no te mueves, no te atacará! ¡Ah, Supercamión! ¡Creo que es hora de devolver al tigre a su tamaño normal! ¡Pero aún queda trabajo por hacer! ¡Eso es, Dr. Six! ¡Aún tienes mucho daño que reparar! ¡Es hora de traer a los animales de regreso a donde pertenecen! ¡Todo está bien otra vez! ¡Gracias a Supercamión y a sus amigos! ¡Qué lindo día para conducir, ¿verdad, Supercamión? ¡Esperen! ¿Es Jerry que está llorando? ¿Qué pasó, amigo? ¡Perdió sus ruedas de alguna manera, Supercamión! ¡Jerry está triste porque es un carro de carreras! ¡Sin ruedas ya no puede correr! ¡No te preocupes, Jerry! ¡Supercamión te ayudará a conseguir neumáticos nuevos! ¡Por supuesto! ¡Estoy seguro de que encontrarás algunos en el taller de Tom! ¡Tom te traerá neumáticos nuevos, Jerry! ¡Pero ahora tienes que averiguar qué está pasando, Supercamión! ¡Una transformación en carro de policía! ¡Gran idea, Supercamión! ¡Cuidado, criminales! ¡El mejor detective de AutoCity está en el caso! ¡Muy bien, Supercamión! ¡A resolver este misterio! ¡Wow! ¡Todo el mundo está perdiendo sus ruedas, Supercamión! ¡Pero quién podría estar atrás de esta loca travesura! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Matilda está persiguiendo al malvado Dr. C! ¿Qué hizo esta vez? ¡Buena decisión, Supercamión! ¡Matilda podría necesitar ayuda para arrestarlo! ¡Supercamión, cuidado! ¡Uf, eso estuvo cerca! ¡Por supuesto! ¡Fue el Dr. C! ¡Que robó los neumáticos de todos! ¡No te preocupes, Matilda! ¡Supercamión detendrá a ese matón! ¡Pero hay que tener cuidado! ¡Dr. C! ¡También podría robarte tus ruedas! ¡Ajá! ¡Un helicóptero! ¡Buena idea, Supercamión! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es Sig! ¡No puede robar las ruedas de Supercamión si no tiene ninguna! ¡Date por vencido! ¡No hay ningún lugar donde puedas esconderte! ¡Bien pensado, Supercamión! ¡Bloquea su salida! ¡Hombre! ¡Es muy difícil de atrapar! Creo que atraparlo no va a ser fácil como pensábamos. ¿Tienes alguna idea de cómo detenerlo? ¡Un gancho de agarre! ¡Por supuesto! ¡Esto se acabó, Dr. Sieg! ¡Vaya que es difícil atraparte! ¡Pero tu suerte no durará para siempre! ¿Asustado, Dr. Sieg? ¡No te preocupes! ¡Supercamión te pondrá pronto... ¡en la cárcel! ¡Guau, Supercamión! ¡Esas ruedas se ven geniales! ¿Te las dio Tom? ¡Ya veo! ¡Todos tienen neumáticos nuevos y geniales! ¡Bueno, quizás no todos! ¡Guau, Jerry! ¿Eres tú? ¡Te ves increíble! ¡Todo decorado para el desfile de Año Nuevo Chino! ¿Eres el auto líder? ¡Con cuidado, Jerry! ¡No vayas a tener un accidente! ¡El desfile está por comenzar! ¡Toma tu lugar, Jerry! ¡Buena suerte! ¡No vayas demasiado rápido! ¡Nadie podrá seguir tu ritmo, Jerry! ¿Qué sucede, Jerry? ¿Tienes problemas con el motor? ¡Con cuidado, Billy! ¡Jerry tiene problemas con su motor! ¡Oh, no! ¡Será mejor que llamemos a Supercamión! ¡Ayuda! ¡Carl, te necesitamos! Jerry encabeza el desfile hoy y se descompuso. ¡Todo el desfile se ha detenido! ¿Puedes ayudar? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡No seas gruñón, Billy! ¡Supercamión está aquí para ayudar! ¡Sólo tienes que ser paciente! ¡Oh, muchachos! ¡Se están poniendo inquietos! ¡Escuchen esas bocinas! ¿En qué te vas a transformar, Supertruck? ¡Va, linda! ¡No, el yoto! ¡Oh, muchachos! ¡No, el yoto! ¡No, el yoto! ¡Ah, Deus! ¡No, el yoto! ¡Guau! ¡Eres un camión transportador! ¿Vas a sacar a Jerry del desfile, supercamión? ¡Genial! ¡Jerry está en la plataforma! ¡Ahora es tan alto como un verdadero dragón! ¡Hagamos que este desfile vuelva a funcionar! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa ahora, Jerry? ¿Ves algo en el camino adelante? ¿Qué es, supercamión? ¡Un farol caído! ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¡Cuidado! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué vas a hacer ahora, supercamión? ¡Mira detrás tuyo! ¡Te alcanzan! ¡Esto puede ser muy peligroso! ¡Buena idea! ¡Intenta apartarlo del camino! ¡Es bastante pesado y no tienes nada en tu parachoques delantero para moverlo! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Todos estos autos no podrán detenerse a tiempo! ¡Piensa, supercamión! ¡Por supuesto! ¡La ST-3000! ¿Qué vas a usar para sacar ese farol del camino? ¡Apúrate, supercamión! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Escucha esas bocinas! ¡Adivina quién! ¡Por qué Billy está tan enojado hoy! ¡Tienes razón! ¡Al simpático de Billy le gusta que todo funcione sin problemas! ¡Eso es! ¡Lo hiciste, supercamión! ¡Y justo a tiempo! ¡Miren! ¡Vamos, dragón! ¡Mantén este desfile en movimiento! ¡Y volvemos a donde empezamos! ¡Qué gran desfile! ¡Mira, supercamión! ¡Billy ahora está sonriendo! ¡Gracias por salvar el día, supercamión! ¡Toquen la bocina por supercamión todos! ¡Por lo menos tu bocina funciona, Jerry! ¡Feliz Año Nuevo Chino a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Guau! ¡Debes tener prisa, Carl! ¡Oh! ¡Llegas tarde para entregar golosinas al Festival de la Flor del Cerezo! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Qué movimiento! ¡Oh, oh! ¡Parece que hay una emergencia! ¡Será mejor que vayas, Carl! ¡Hasta pronto, Carly! ¡Ah! ¡Parece que el festival ya está en marcha! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡El sol del mediodía incendió la torre! ¡Necesitamos apagar el fuego! ¡Y rápido! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ten cuidado, Edna! ¡Súper Camión está aquí para ayudar! ¡Hashin! ¡Ajá! ¡Súper Camión! ¡Usa tu manguera! ¡Ten cuidado! ¡Guau! ¡Buena manera de trabajar juntos! ¡El fuego está casi apagado! ¡Oh no! ¡Se está acercando a los árboles! ¡Bien pensado! ¡Hay que dividirse! ¡Ahí tienes! ¡Hermoso trabajo! ¡Increíble! ¡El fuego está apagado! ¡Gran trabajo, Super Truck! ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Rápido, Super Camión! ¡Tenemos que ayudar a Edna! ¡La SC-3000 nos puede ayudar! ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Rápido! ¡Usa tu grúa, Super Camión! ¡Sí! ¡Istras! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ja, ya, ya! ¡Estás bien, Nacho! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Excelente! ¡Gracias a Dios! ¡Mira, Carl! ¡Carrie entregó las velocinas que dejaste en el restaurante! ¡Gracias, Carrie! ¡Gracias por salvar el festival, Carl! ¡Seguro que es muy hermoso! ¡Que lo disfruten todos! ¡Hasta la próxima! ¡La carrera está en marcha! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Alguien necesita tu ayuda, Carl! ¡Será mejor que llegues a casa de inmediato! ¡Es Lily, el bus escolar! ¡Ella está en el parque de diversiones con algunos bebés! ¡Un bebé está en problemas en la piscina de pelotas! ¡Y mira! ¡Hay otro bebé en el trampolín! ¡Casi se cae! ¿Crees que puedas ayudar, Carl? ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes, Lily! ¡Super Camión está aquí para ayudar! ¡Ahí está tu problema! ¡Es el pegajoso chicle! ¡El bebé en el trampolín se ve nervioso! ¡Haz algo, Super Camión! ¡Te puedes transformar! ¡No te preocupes, ¡Un supercamión de basura! ¡Bien pensado! ¡Rápido supercamión de basura! ¡Aspira alguna de esas bolas antes de que desaparezca! ¡Uf! ¡Casi lo pierdes! ¡Aquí un bebé seguro en la tierra! ¡Ahora hay que salvar el que está en el trampolín! ¡Oh no! ¡El bebé que está en el trampolín quiere saltar! ¡Mira la piscina supercamión de basura! ¡No hay suficientes pelotas para aguantar la caída! ¡Haz algo! ¡Oh no! ¡No saltes! ¡No hay suficientes pelotas! ¡No saltes pequeño bebé! ¡Haz algo rápido! ¡Haz algo rápido! ¡Lo hiciste supercamión de basura! ¡Salvaste el día, supercamión! Y el bebé quiere que tengas una de las pelotas de la piscina en agradecimiento.